Los ataques de los cárteles de la droga usando tiradores de élite en contra de militares y marinos obligaron a las Fuerzas Armadas mexicanas a buscar tecnologías avanzadas para responder a esta situación. Por ello, el Ejército y la Armada de México buscan adquirir equipos de detección de francotiradores a empresas europeas con los que es posible determinar el número de agresores, los lugares desde donde se hacen los disparos, el calibre de las armas utilizadas y la distancia a la que se encuentran los tiradores. Mandos militares y navales sostienen pláticas con la empresa francesa Metravip, representada en México por la firma Camouflage, fabricante del sistema de detección de francotiradores. La detección de estos se logra en un lapso de dos segundos aproximadamente y permite a quienes son atacados ubicar no solo a los agresores, sino también determinar rutas de escape inmediato e incluso responder al fuego con certeza al conocer la ubicación del enemigo. Al iniciar el ataque, la antena montada en el fusil detecta el sonido del disparo, la salida de la bala a través del cañón y la distancia del tiro. Con estos datos, es posible ubicar el francotirador e incluso saber de qué calibre es la bala que se está utilizando. Datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional en junio del 2011 mediante la Ley Federal de Acceso a la Información indicaban que en cinco años habían muerto 290 militares en el marco del combate al narcotráfico. Tamaulipas se mantenía como la entidad en la que más militares habían fallecido, con al menos 42 elementos, Sinaloa 34, Guerrero 33, Nuevo León reportaba 24 muertes y Chihuahua 19 fallecimientos. Son las entidades en las que se registran más bajas en el ejército por ataques del narco en una guerra que ha dejado al menos 1.051 soldados heridos, de acuerdo con la Sedena. Con información de Jorge Alejandro Medellín, El Universal.